El famoso lago Ness. Siempre tuve ganas de conocerlo. Un nido. Y a juzgar por el tamaño no debe ser de gaviota. Parece que algo se mueve dentro. Debe estar a punto de caramelo. Algo se mueve aquí dentro. El polluelo debe estar a punto de romperlo. Quizás este gorro pueda darle el calor que le hace falta. Lo colocaré en el nido dentro del gorro. Vaya, no ha hecho falta esperar ni un minuto. Mírale qué majo. Conserva unos restos de clara. ¿Puedo encontrarle alguna utilidad? No creo que tenga problemas de estrés, la verdad. Hola, buenos días. Tu cara me suena familiar. Sí, no sé. Me llamo Graham McDandy. Qué suerte he tenido de encontrarte. Mi nombre es McDandy. Ron McDandy. Soy tu primo de América. ¿Primo? No sabía nada de ningún primo en América. Sí, hombre. Me llevaron allí hace muchos años. Pero no he podido olvidar mi querida Escocia. No tienes pincha de escocés. Es la comida americana. He venido porque quiero mantener la tradición del clan. Y me gustaría que me contases los ingredientes que necesito para preparar un Nessie Boom. ¿Cómo es que no los conoces si eres del clan de los McDandy? Verás, poco antes de desembarcar en América hubo una tempestad y mis padres cayeron por la borda sin poder confiarme el gran secreto. Fue terrible para mí. Está bien. Te diré los ingredientes siempre y cuando me demuestres antes que perteneces al clan McDandy y que conoces nuestro árbol genealógico. Te habré tres preguntas que solo un impostor podría fallar. De acuerdo. Seguro que conoces a la suegra de Rick McKinley, que tuvo una gran disputa con la abuela de Paddington McDandy, que tuvo un río con la chetarabuela de John McIntosh, casado felizmente con la nuera de Alistair McAloon, que se casó con la bisabuela de Shin McLean, que creció junto a la sobrina de Rob McDyland, que lleno de rencor odiaba la madre de Evan McDohan, cuya novia se fugó con el tío de Rod McDaniels, de forma que sabrás decirme cómo se llamaba el primo de Shirley McPherson. Alistair McAloon. Correcto. Vamos con la siguiente. Todavía te acordarás de... El tatarabuelo de... Mary. McLean. Viuda de... El yarno de... Sarah. McKinley. ¿Y qué era? El sobrino de... Shirley McIntosh, cuyo mejor amigo era el bisabuelo de Annie McDaniels, que con irrefrenable lujuria deseaba a el nieto de... Joan McDandy, cuyo amante intentó degollar a el suegro de Alice McAloon, que con tremendo orgullo envidiaba a el abuelo de... Lorraine McMillan, cuyo amante secreto se fugó con... El tío de... Rebecca. MacDylan. Dime el nombre de... Los nietos de... Shin. McEnroe. Rebecca. MacDylan. Muy bien. Ahora, la última. Por supuesto, ¿te acuerdas de... La abuela de... Rod McThom. Que lleno de rencor odiaba... La sobrina de... Shin. McDandy. Que creció junto a... Los nietos de... Paddington. MacDylan. Que se llevaba muy mal con... La hermana de... Alistair. MacPerson. Casado felizmente con... La madre de... Joan. McLean. Que estaba amargado por la convivencia con... La prima de... Yven. McIntosh. Que sentía loca pasión por... La pareja abuela de... MacDuhan. Cuya novia se fugó con... La tía de... Rick. McDaniels. Dime entonces quién era... El suegro de... Lorraine. McMillan. Rod. McThom. Jeje. No hay duda que eres un verdadero... Dandy. Jamás dudé de ello. Se puede variar... En fin. Te diré lo que quieras saber. Los tres ingredientes... Para preparar un buen... Nessie Boom Sun. Un chorrito de leche. Tres dedos de graga. Y por último... Media botella de buen... Whisky. Gracias primo. Te dejo pescando. Es un plató de cine. Siempre tuve ganas de ver uno de cerca. Largo de aquí. Estúpido. ¿No ves que estamos en pleno rodaje? Está bien. Está bien. Ya me marcho. Vaya humos. ¿Otra vez aquí? ¿Qué parte de largo de aquí? Estúpido. No entendió. ¡Fuera! Y no vuelva. ¿Quién diablos cree este tipo que es? Desde aquí no puedo ver el título. ¿Puedo encontrarle alguna utilidad? Los malvados gemelos, Cocto. Por esa ranura de ahí se ve que hay algo dentro. No debería hacer esto... Pero en fin. Creo que es un folleto de publicidad. Consiga su figura ideal sin dejar de comer. Tan solo necesita 20 kilos de mortadela y una pizca de fuerza de voluntad. Vaya. Está lleno de polvo. Debe llevar ahí bastante tiempo. Ah. ¿Así que era tuyo ese paraguas? Lleva ahí desde antes de empezar yo a trabajar. Me preguntaba de quién sería. Pues sí, sí. Es mío. Lo olvidé la última vez que estuve por aquí hablando con el señor Hanover. Qué suerte haberlo recuperado, ¿verdad? Una gran suerte, sí. Debe ser de la secretaria. ¿Te gusta mi bolso? Es bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Lo estaba observando de cerca porque... Desde luego es una preciosidad, ¿eh? Pero bonito, bonito. Gracias. Es un regalo del señor Hanover. Creo que no me ha visto. Hola, guapa. Soy Ron Ashman, de Tequil. Hola. Yo soy Tuffy. La secretaria del señor Hanover. ¿Qué hace una chica como tú con esas... cualidades? Desperdiciando su tiempo detrás de una mesa de oficina. Bueno, este trabajo es solo temporal, no vayas a creer. En realidad, yo soy actriz. Oto, digo, el señor Hanover me prometió que si me ponía en sus manos, me convertiría en una gran estrella. De momento estoy aquí, mientras esperamos que surja el papel que me conducirá a la fama. Vaya, eso es estupendo. Seguro que serás una gran estrella. Y mientras, sin duda que aquí debes prestarle al señor Hanover un gran servicio. Sí, así es. Gracias. Ya veo que eres una gran amante. Eh, del cine. Sí. Hay dos cosas en esta vida que amo con locura. El cine y mi gato Renato. Eso está muy bien, Tuffy. Pero hablemos de otra cosa. Como quieras. ¿Puedes contarme algo sobre tu jefe? ¡Ay, es un gran hombre! Y muy buena conmigo. Fíjate que cuando voy a trabajar los fines de semana a su mansión, insiste en que lo deje todo y ensayemos juntos para pulir mi... formación artística. ¿Por qué usas esa lupa? Bueno, verás. Tan solo tengo un pequeñito problema de vista. Nada serio, ¿sabes? Y no merece la pena usar gafas por tan poca cosa. Con la lupa me arreglo bien. Tuffy, me gustaría ver al señor Hanover. ¿Señor Hanover? Hay aquí un periodista de The Quill llamado... ¿Cómo era? Ashman. ¡Que pase! Gracias, guapa. Vaya, vaya. Así que trabaja usted en The Quill. Cada día los cogen más jóvenes. Y bien, ¿qué deseas, señor Ashman? Ashman, señor Hanover. Rune Ashman. ¡Oh, sí! Ashman. Bueno, ¿qué le trae por aquí? ¿Qué? Soy un hombre muy ocupado, pero siempre tengo tiempo para los periodistas. Aunque el tiempo es dinero, joven. Pero espere, ¿le apetece un café? Sí, ¿verdad? Una buena charla merece un buen café. Tuffy, dos cafés, por favor. Pero no se sienta. Pero no se sienta. Esta juventud no quiere perder el tiempo en sentarse. ¡Quiere ir a toda prisa! Le confesaré algo. Yo a su edad era igual. ¡Qué chica, qué portento! Llegará lejos, se lo digo yo, pero dígame, dígame. Quería que me hablara de la fiesta de Hollywood Monsters de este año en su mansión de Hollywood. Ah, sí, magnífica fiesta. Me costó una fortuna, por cierto. ¿Y qué es lo que quieres saber? Hábleme del premio al actor del año concedido al Hombre Lobo. El Hombre Lobo, sin duda, es la estrella masculina del momento. El premio es merecido. Revienta las taquillas con todas sus películas. Pero cada nueva película pretende cobrar más y más. Como sigamos así, querrá ganar más de lo que yo recaudo. Hábleme del premio honorífico a una dilatada carrera concedido al conde Drácula. Drácula fue el mejor, pero ahora se resiste a hacer otro tipo de papeles. No quiere aceptar que ya no puede hacer de galán. Últimamente le he ofrecido varios papeles secundarios, interpretando personajes más maduros. Pero él solo quiere hacer de galán y, por supuesto, protagonista. Hábleme del premio al mejor papel dramático concedido a la momia. He de reconocer que estuvo sublime en la maldición del Nilo. Aunque aquí, entre nosotros, le diré que ese papel estaba pensado para Frankenstein. Si lo supiera, la momia. No soporta oír hablar de Frankenstein. Tengo una película entre manos ideal para que trabajaran juntos. La venganza de los hermanos Stark. Pero no hay manera. La momia se niega en redondo a trabajar con Frankenstein. ¿Observó algo sospechoso? Sospechoso. No la entiendo, joven. ¿A qué se refiere? Verá, mi compañera Superman desapareció en esa fiesta. ¡Ah, sí! La recuerdo. Preciosa joven. Por cierto, ¿y dice usted que ha desaparecido? Le diré algo. Seguro que aparecerá en unos días contando una romántica aventura con uno de mis actores. ¡No sería la primera vez! Tengo entendido que Frankenstein andaba algo nervioso. Con esa forma de andar, ¿quién puede decir si estaba nervioso o no? Se presenta a sí mismo como un científico. Pero no olvidemos que es un hombre formado con piezas de muchos cuerpos diferentes. Una pierna puede querer ir a un sitio, mientras la otra a otro. No me interprete mal, señor Hanover. Estoy seguro que la fiesta fue estupenda. Quería decir que se vio algo extraño, fuera de lo normal. Francamente, señor Asman. Sigo sin entenderla. Nada, en realidad. Hábleme de otra cosa. Dígame, dígame. En realidad, quería hablar de otra cosa. Dígame, dígame. ¿Cómo va el negocio? Bueno, no le voy a decir que no de dinero, pero ya no es lo que era. Los presupuestos de las películas son cada vez más astronómicos. Y de los sueldos de los actores, mejor ni hablar. Se están comiendo todos nuestros beneficios. A este paso, no sé cuánto tiempo podré mantener la MKO a flote. He conocido a su secretaria. Veo que sabe elegir bien a su gente. Sí, me gusta rodearme de gente con un buen... Cerebro. Y esa chica tiene dos cosas que me vuelven loco. Iniciativa y capacidad. Verá, creo que he equivocado mi carrera. ¿Cree que podría tener futuro como actor? ¿Por qué no? Esto es Hollywood, el país de los sueños. Hermanos, todo es posible aquí. Y ahora que le observo bien, ¿sabe que me recuerda usted asombrosamente a una vieja gloria? ¡Robert Feynman! Nada más, señor Hanover. Gracias por atenderme. Adiós. De nada, joven. ¡Adiós! Después de esto, más vale no tomarse un café. Hola de nuevo, Taffy. Hola. Taffy, me gustaría ver al señor Hanover. ¿Señor Hanover? Hay aquí un periodista. Que pase. Gracias. De nuevo por aquí, joven. ¿Qué es lo que desea ahora? Pero espere, ¿le apetece un café? ¿Eh? Sí, Taffy. Dos. Veo que sigue sin perder un minuto. Eso me gusta. Sí, señor. Me gusta. Qué chica. Qué portento. ¿Llegará lejos? Disculpe. Enseguida estoy con usted. Parece que esa especie de margarita es realmente efectiva. Creo que es el que tocaba Steve Rainer en el blues de la calle 98. ¿Puedo encontrarle alguna utilidad?